Y amorcitos, gracias, gracias por 11 millones, no tengo ni palabras, ha sido, ah, siento que han sido unos meses súper difíciles para mí y ver que nuestra familia se ha hecho tan grande es increíble y de verdad demuestra que no importa lo que pase, que no importa cuánta gente quiera hacerte daño, que no importa cuánta gente quiera verte mal, siempre tu familia va a estar para ahí y es lo que más te importa y el poder amorcito no lo para nadie. Madre mía, ay, amorcitos, miren esto, thank you so much, Too Faced, I mean, I'm speechless, they're literally so big and I love balloons, I love these, oh my god, miren, 11, 11 se siente como un buen número, verdad, it just feels like a, like a good, like a lucky number to me. I love them so much, thank you Too Faced, the fact that the girl that delivered these was like, here you go, get higher ceilings for next one, bye, she like noses already, it's so funny, I love them, thank you.